Bueno, hemos estado en esta unidad analizando cada uno de los elementos del diseño curricular y haciendo un pequeño repaso. Por eso hemos entendido al diseño curricular como, diríamos, como una instancia de planificación, de organización, de toma de decisiones. Habíamos señalado que el diseño curricular viene a ser el instrumento, el recurso, la metodología para poder organizar todos los elementos del currículum. Y obviamente los elementos más resaltantes vendrían a ser los objetivos, contenido, metodología, evaluación, medios y materiales didácticos y muchos otros elementos. Entonces, cuando hablamos del diseño curricular, estamos hablando de este recurso instrumental para poder organizar el proceso formativo. Es decir, me refiero a los procesos de enseñanza y aprendizaje y tomar las decisiones más sabias, más acertadas en el diseño curricular. El diseño curricular viene a ser el punto de partida, la primera fase de organización, de estructuración del proceso formativo. En el diseño curricular, pues, hacemos la previsión de lo que se va a hacer en el aula, en el futuro inmediato. Entonces, por eso, el curriculista, el diseñador del currículum, cualquiera que sea el nivel de concreción, sea macro, meso o micro, pues, se enfrenta con un abanico de posibilidades. Y de esa gama de posibilidades, pues, tiene que tomar las mejores decisiones, seleccionar los mejores elementos. Habíamos señalado de que siempre se empieza con la etapa del diagnóstico, es decir, de explorar la complejidad de la realidad, identificar los problemas, los vacíos, las incoherencias, las necesidades socioeducativas en todo su esplendor. En ese marco, una vez explorado esto, pues, nos enfrentamos con la tarea de formular, definir los objetivos o en el marco del modelo por competencias, pues, las competencias. También hemos señalado de que una vez que ya hemos identificado el problema, es decir, el propósito, las metas, las finalidades, todo aquello, ya sabemos hacia dónde debería ir nuestra, nuestro proceso formativo. Aquí, pues, se ha hecho ya la priorización de ciertos objetivos o también en función, precisamente, a la visión y la misión de la institución o del modelo educativo. Hemos indicado de que en los niveles del diseño curricular, en los niveles de concreción del currículum, siempre hay elementos comunes, sea a nivel macro, a nivel de modelo educativo como tal, a nivel nacional, siempre igual hay objetivos generales y específicos. A nivel meso y a nivel micro, pues, también se formulan objetivos, ¿no? Los contenidos, que también son otros elementos, pero antes de los contenidos también habíamos señalado de que cuando hacemos el diseño curricular, pues, vamos a hacer todo esto, ¿no? Siempre en función al contexto sociocultural, es decir, un diseño curricular elaborado con pertinencia, ¿no? A la medida del contexto, a la medida del entorno. Por eso, la clase anterior, Benigno, hacía mucho énfasis en el contenido cultural, ¿no? En el capital cultural, en la cultura social, ¿no? Pero esta cultura social hay que convertirlo en cultura educativa, ¿no? Y esta conversión, esta transición, pues, requiere de cierto profesionalismo, de cierto conocimiento técnico, de cierto conocimiento científico, ¿no es cierto? Sobre los ámbitos, sobre el ámbito educativo, sobre los, sobre la teoría curricular mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a elaborar el plan de estudios, es decir, toda esa estructura lógica, lógico-formal del plan de estudios, donde está realmente previsto todos los elementos de la formación, ¿no? Los programas de estudio que vienen a ser precisamente lo más concreto con relación a un área o una asignatura, a un área sobre todo, perdón, los planes de asignatura que son mucho más concreto todavía, ¿no? Mucho más específico con relación a ciertas asignaturas o materias, ¿no? En algunos casos se sigue conociendo como los sílabos todavía. Y, bueno, otras formas de planificación, ¿no? Sean planes quincenales, mensuales, ¿no? Entonces, el diseño curricular tiene que ver con estas proyecciones, ¿no? Y, obviamente, en el diseño curricular entra en juego, diríamos, la competencia o la habilidad organizativa del docente o del curriculista, ¿no? Entonces, aquí se manifiesta también el profesionalismo de los educadores, ¿no? Como que aquí es donde el diseñador del currículum le pone su estilo, le pone, diríamos, su marca, ¿no? O su etiqueta profesional, ¿no? Porque estará planificado, organizado, ¿no es cierto? En función a su conocimiento, en función a su experiencia, en función a lo que considere necesario, ¿no? Tomando en cuenta algunas proyecciones, ¿no? Entonces, por eso, la tarea de elaborar un diseño curricular no es nada sencillo, ¿no? Tampoco es difícil, ¿no? Es un tanto complejo, sin embargo, con una buena, diríamos, con un buen equilibrio entre el conocimiento y la experiencia, se llegan a buenos resultados, ¿no? Esta es una de las etapas cruciales, porque ustedes en el mundo académico han debido notar que existen muchos fracasos, existen deserciones, de pronto existen muchas dificultades en el aprendizaje, hay una incoherencia entre la escuela y de pronto y la comunidad educativa, el entorno, ¿no? Entonces, estos problemas se ven porque el diseño curricular no ha previsto, ¿no es cierto?, el buen manejo o la buena administración de estos componentes, ¿no? El diseño curricular, por ejemplo, si es a nivel macro o si es a nivel de centro, como lo decía Benigno, pues, se hace en un equipo multidisciplinario, ¿no? No solo una persona. Ahora, si es a nivel micro, por supuesto que lo podrá hacer solamente una persona, es decir, el docente, ¿no? Aún así todavía, ¿no? Se recomienda siempre recurrir a un acompañamiento, a un trabajo en equipo para que el diseño curricular, pues, tenga cierta legitimidad. En cambio, cuando es un diseño curricular a nivel nacional, a escala nacional, es decir, estoy hablando del curriculo en base del sistema educativo o del modelo educativo como tal, pues, tendrá que elaborarse en un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, ahí participarán pedagogos, cientistas en educación, sociólogos, antropólogos, profesionales de las áreas de las ciencias exactas, de las ciencias formales, etcétera. Entonces, todo un equipo que se pone a la tarea de poder diseñar el proceso formativo o los procesos formativos, ¿no? Y, obviamente, este equipo se enfrasca, diríamos, en ciertos debates, análisis, proyecciones, ¿no? Avisorando siempre resultados o modelando ciertos resultados para un Estado, para una determinada sociedad, ¿no? Entonces, es una primera tarea donde realmente afloran las competencias o las habilidades o las destrezas del profesional del ámbito educativo, ¿no? O sea, no es quienes vienen del ámbito educativo como Benigno, pues, saben de que esta es una de las tareas muy importantes, muy serias, ¿no? Donde no podemos estar improvisando o haciendo, diríamos, afirmaciones sobre la base de intuiciones, ¿no? Yo pienso que debería ser así, ¿no? Sino que en esta etapa, pues, realmente empezamos a modelar, a abstraer el proceso formativo en su complejidad, ¿no? Antes de la ley 070, recordarán ustedes, con la 1565, pues, estos diseños curriculares nos venían incluso ya paquete, ¿no? De pronto, con recomendaciones desde el Banco Mundial, ¿no es cierto? Desde la propia UNESCO y de muchos otros organismos internacionales, ¿no? ¿Cómo debería ser el proceso formativo? Ahí había una desconexión, ¿no? Entre el diseño curricular como plan y, obviamente, el contexto sociocultural, ¿no? Por eso es que había una desorganización total, no había una comprensión del diseño curricular porque no estaba elaborado en función a nuestra demanda como Estado, como país, ¿no? Hemos avanzado, más o menos, hemos señalado de que estas son las etapas del diseño curricular, ¿no? Que comprende desde la fase del diseño, desarrollo y evaluación. Muchos lo conocen como el proceso curricular, ¿no? Benigno, por ejemplo, lo entiende como gestión del currículo. Es decir, es todo el ciclo, ¿no? De planificación, organización, diríamos hasta dirección y control como se la entiende desde el mundo administrativo, ¿no? Pero, fíjense, empezamos con la etapa del diagnóstico educativo, la fundamentación. Hemos indicado de que la fundamentación es muy importante porque aquí asumimos un modelo, ¿no? Sea un modelo constructivista, un modelo cognitivista, un modelo sociocultural, un modelo sociocomunitario como el nuestro. ¿Por qué? Porque de pronto las corrientes, las tendencias epistemológicas, sociológicas, pedagógicas, filosóficas, jurídicas, etcétera, etcétera, nos conducen a adoptar un modelo, ¿no? Cuando elaboramos un diseño curricular, pues no inventamos la pólvora, sino que más bien nos basamos en ciertos preceptos teóricos. Tenemos cierta, diríamos, afinidad, ¿no? Con algunos aportes teóricos, metodológicos. Y en función a eso empezamos a armar nuestra fundamentación. Es como el pequeño marco teórico que uno tiene, ¿no? Al momento de elaborar una tesis, cuando usted va a hacer una interpretación de ciertos hechos o fenómenos educativos, no lo va a hacer sobre la vana experiencia o sobre la intuición. Lo va a hacer en función a ciertas teorías, ciertas categorías, ciertos enfoques, ¿no? Lo mismo sucede en el diseño curricular. No vamos a hacer afirmaciones de ciertas prácticas educativas sobre la base de intuiciones, ¿no? Sino vamos a explorar qué se ha dicho, qué se ha aportado hasta el momento en el ámbito curricular, ¿no? Cuánto se ha desarrollado, ¿no es cierto?, en la teoría curricular sobre los objetivos, sobre los contenidos, sobre la metodología, sobre la evaluación. Entonces, en la etapa de la fundamentación, hacemos esa especie de modelación, ¿no? Ahí adoptamos un modelo, un enfoque educativo. Y luego, en la determinación de los perfiles, que también está vinculado con los objetivos, ahí, pues, plasmamos o consolidamos esa, diríamos, esa cultura, ¿no?, educativa, esa cultura profesional que tendrá el futuro egresado, ¿no? En las palabras, es decir, las competencias, ¿no?, esas capacidades, esas aptitudes que logre desarrollar, estarán ya previstos en el perfil profesional. Por eso decíamos, ¿no?, siempre desde la visión, misión, objetivos, perfil profesional, esos elementos son conocidos como elementos doctrinales, ¿no? ¿Por qué? Porque son categóricos, son instruccionales, ¿no? Hay que hacerlo así, ¿no? Señalan el objetivo, señalan el norte del andamiaje formativo. También hemos señalado de que en la parte de la organización y estructuración curricular, pues, que es, diríamos, la fase un tanto compleja, la más ampulosa del proceso de diseño curricular, porque significa ya precisar en la carga horaria, en los prerequisitos, en las siglas y códigos, en la malla curricular, en los programas de estudio, en muchos otros, bueno, y estos elementos, ¿no?, que le van a dar mayor precisión al diseño curricular, ¿no? En la etapa del desarrollo del proceso curricular, pues, vamos a ver su implementación, ¿no?, su ejecución del currículum, cómo debería ser esta implementación, cuáles son las metodologías que se van a adoptar en el proceso de implementación y ejecución, que son dos fases muy distintos, ¿no? La implementación tiene que ver con prever las condiciones necesarias. ¿Qué necesitamos para que este diseño curricular tenga impacto, tenga pertinencia? Necesitamos capacitación docente, necesitamos medios y materiales didácticos, necesitamos bibliografía, necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos internet, todas las condiciones. Eso es implementar, es decir, poner las condiciones más adecuadas, más apropiadas para una buena ejecución del currículum. Y la ejecución del currículum viene a ser la puesta en práctica mismo del currículum, la vivencia de este diseño curricular, de todo lo que se ha previsto, de todo lo que se ha organizado, cómo se concreta en el aula, ¿no? Por eso dicen los curriculistas de que el mejor escenario del currículum es el aula, porque ahí se traduce en experiencias, en vivencias, en aprendizajes significativos, ¿no? Y la evaluación del diseño curricular, que no siempre es al final, sino puede ser en el mismo proceso, ¿no? La evaluación tiene que empezar desde la etapa del diagnóstico mismo, ¿no? Pasando por la fundamentación hasta llegar a la parte conclusiva, donde ya tenemos a los egresados, a los primeros titulados, que tendrán que demostrar realmente cualidades, aptitudes, desempeños, ¿no? En función al perfil, en función a los objetivos, ¿no? Entonces, esto hemos ido un poco viendo y nos hemos quedado en más o menos esta parte. Se puede ver la diapositiva, ¿no? ¿Me escuchan o es que estoy hablando solo? No, doctor, se observa, se ve. Se escucha, doctor. Bueno, el perfil profesional hemos señalado que es muy importante, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la educación superior. No estamos viendo exclusivamente de un diseño curricular de educación regular, ¿no? Si bien incluso se habla hasta del perfil del estudiante, perfil del docente, muchas otras tipologías de perfil. Básicamente, aquí es donde se concentra la mayor potencialidad, ¿no? De la cultura educativa, ¿no? Porque se está definiendo qué tipo de capacidades, qué tipo de conocimientos, qué tipo de aptitudes, qué tipo de cualidades va a tener el profesional a futuro, ¿no? Y obviamente las universidades, sobre todo en el sistema público de universidades, cuando empiezan a hablar del diseño curricular, del rediseño curricular, hacen una adecuada profundización en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final va a ser evaluable, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de una evaluación interna, de una evaluación externa, pues uno de los elementos focalizados para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos es el perfil profesional. Por eso es muy importante concentrarse, detenerse de manera muy responsable, muy minuciosa en la definición o en la formulación del perfil profesional, ¿no? Una vez que hemos hecho la definición del perfil profesional, pues adoptamos un modelo de estructuración de, diríamos, de la propia malla curricular, ¿no? La tercera etapa del diseño curricular, la estructuración y organización curricular, es decir, lo que yo les decía hace rato, ¿no? La etapa más complicada, ¿no? Pero que requiere, diríamos, de una intervención mucho más rigurosa, mucho más metódica. Vamos a ver si nuestro plan va a ser un plan lineal, un plan modular o un plan mixto. Si es un plan lineal es lo que tradicionalmente se conoce de los diseños curriculares, ¿no? Una distribución un tanto cuantitativa, ¿no? De las asignaturas por año, ¿no? ¿Qué se lleva el primer año? ¿Qué se lleva el segundo año? ¿Tercer año? ¿Cuarto año? ¿Quinto año? Es el currículum, el diseño curricular convencional, es el plan lineal, ¿no? Es el conjunto de asignaturas que organizan, ¿no? A los contenidos. Y bueno, esto está en función, diríamos, a los objetivos conductuales, los modelos conductistas, pero no por eso deja de ser funcional. Sin embargo, un paso más adelante y que requiere cierta dinamicidad y cierta perspectiva, diríamos, de trabajo inter y transdisciplinario, es el plan modular, ¿no? Un plan modular construido por ciclos, ¿no? Que interactúan, que se dinamizan, que se complementan de manera armónica, ¿no? Entonces, este plan modular podrá ser mensual, bimestral, trimestral, o no, o por quimestres. Mucho depende de la institución educativa, ¿no? Generalmente, en los planes modulares, se adopta un primer módulo, ¿no? Con todas sus complejidades, un segundo módulo, tercer módulo. A su vez, cada módulo puede estar, por si acaso, puede tener cierto carácter orgánico, diríamos, estructural. ¿Por qué? Porque puede hacer referencia incluso a dos o tres asignaturas, ¿no? Por eso, el plan modular siempre es inter y transdisciplinario, ¿no? Porque busca la conexión o la relación entre contenidos, entre conocimientos, ¿no? Pero es algo bastante abierto, permite hacer ciertas, diríamos, ciertas complementaciones, ¿no? Entonces, el plan modular, además, le da cierta autonomía al propio docente, le permite hacer algunas incorporaciones adicionales, ¿no? Es un plan mucho más abierto. Y hay otro plan mixto, el plan mixto, pues, que puede contener más o menos esta simbiosis entre un plan lineal, ¿no? O un plan modular, ¿no? Por especialidades, ¿no? En un plan, en un tronco común, o puede ser a la inversa, ¿no? Pueden estar las asignaturas o pueden estar los módulos, ¿no? Por ejemplo, si son las asignaturas básicas, alguien está con su micrófono, por favor, le voy a pedir que pongan en silencio su micrófono. Bueno, por ejemplo, si en el primer tronco de formación o en el área común se adopta una organización bajo un plan lineal o bajo un plan modular, pues, tiene esta característica, ¿no? Que puede complementarse ya en la área especializada por asignaturas, por un plan modular o con un plan lineal, ¿no? Es decir, hace una combinación de ambos modelos, ¿no? Entre plan lineal y un plan modular, ¿no? Mucho va a depender también de cómo se pretenda organizar y estructurar la malla curricular, ¿no? Es decir, puede ser un primer ciclo de formación básica, un primero y segundo año, ¿no? Bajo la modalidad lineal o bajo la modalidad modular y el resto bajo la modalidad especializada, ¿no? Generalmente en el área de especialización utilizan el plan lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace mucho más complejo las asignaturas, las áreas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿no? En cambio, en el ámbito modular, pues, es mucho más, diríamos, mucho más integradora, ¿no? Sin embargo, se la ha confundido bastante, ¿no? A veces uno cree que solamente es cambiar el nombre, ¿no? Pero la metodología sigue siendo lo mismo. Es decir, muchos dicen, no, es que nuestro currículum por competencias adopta la modalidad del plan modular. Seguimos llamando, seguimos trabajando bajo la concepción lineal, es decir, el primer año formado por seis módulos, cinco módulos, ¿no? El segundo año por tantos módulos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? Solamente la nomenclatura. Cuando no debería ser así, ¿no? Cuando adoptamos un plan modular, estamos rompiendo los esquemas metodológicos del plan lineal, ¿no? Estamos adentrándonos en un mundo de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? En una dinámica de trabajo mucho más abierto, ¿no? Y obviamente con un alto componente práctico. Entonces, hay que hacer una, una, diríamos una, una comprensión muy, mucho más precisa en la estructuración de la malla curricular, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho este trabajo, pues nos venimos ahora a esta tercera fase. Ahí está. O sea, si adoptamos el plan lineal o el plan modular, vamos a entrar a trabajar estos elementos, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesito? Necesito trabajar mi malla curricular, ¿no? Y la clase anterior yo les decía, ¿quién tienen ustedes por la malla curricular? Bueno, pues muchos tienen una, un concepto muy sesgado de la malla curricular. Muchos creen que la malla curricular es el todo, ¿no? Es decir, el plan de estudio como tal, ¿no? La malla curricular es un elemento, es el instrumento que articula, relaciona horizontalmente y verticalmente a las asignaturas, ¿no? A los módulos de formación, ¿no? En la malla curricular vemos la relación horizontal y vertical de las asignaturas. Es el tejido de asignaturas. Y yo les mostraba la anterior clase, a ver, voy a intentar mostrarles, por favor, otra vez, esta parte del documento. Denme un minutito, por favor. Gracias. 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 También dicen la currícula, que no es lo mismo saber nombrar al currículum como tal el currículum. Ustedes van a ser doctores en educación y es necesario que aprendan a distinguir cada una de las categorías, cada una de las categorías del diseño curricular. Bueno, aquí hay una parte. ¿Se puede ver ahora un cuadrito? Sí, doctor, se observa. Esta es la malla curricular, por ejemplo, de una carrera en ingeniería agronómica. Esto es lo que ustedes han debido ver en sus universidades, o por lo menos una matriz similar de doble entrada, donde hay una relación horizontal de asignaturas. En el primer año hay una relación horizontal porque son del mismo nivel, de la misma complejidad, sean básicas o materias o áreas avanzadas. Y en un sentido, diríamos, lineal está la relación vertical, es decir, de un nivel a otro nivel, donde se ve la jerarquía. Aquí, en esta malla curricular, pues están la sigla, está el código, están los prerequisitos y este tejido de asignaturas está en función a ciertas áreas o campos del conocimiento. Están por niveles, están por niveles. Hay otros, hay otras mallas curriculares que tienen alguna otra, otra característica. Hay otros, por ejemplo, que hacen una especie de mapa curricular, que no es lo mismo. El mapa curricular es una esquematización de la malla curricular, ¿no? Pero es la representación esquemática, diríamos, del plan de estudio, ¿no? Entonces, cuando alguien entiende a la malla curricular como el todo, está totalmente equivocado, ¿no? La malla curricular es una parte, es un elemento constitutivo del diseño curricular, ¿ya? Seguiremos. Entonces, ahora sí, se ve la diapositiva, ¿no? Otra vez hemos vuelto. Sí, doctor, sí, doctor, se ve. Entonces, en la malla curricular hacemos eso. Pues, lo reitero, hemos hecho primero el diagnóstico, hemos precisado los objetivos, el perfil. Luego de haber hecho eso, hemos dicho, ¿qué tipo de plan vamos a hacer? ¿Un plan lineal, un plan malla o un plan mía? Señor director, disculpen, buenas noches, profesores, profesoras, disculpen. Con el respeto que usted se merece y la sala, me comento que yo día jueves tengo clases en mi unidad educativa Lola Cardona. Y, por favor, no sé si se podría priorizar el día miércoles, como decían los anteriores colegas. Para no estar... Creo que... No sé si se refiere a la clase, hay una intervención de una colega, no sé si es con nosotros la consulta. O, de todo caso, si están atendiendo a otra sesión, les pido, por favor, de que pongan en pausa, perdonen su micrófono en silencio. ¿Les parece que un poco hacemos el corte y a veces la inspiración se da? ¿Sí? Bueno, entonces, es la malla curricular, el tejido de asignaturas, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, vamos a definir la carga horaria, ¿no? Y, obviamente, cuando hablamos de la carga horaria, estamos hablando de estos elementos que relacionan o interactúan, ¿no? Las siglas y códigos, las horas teóricas, las horas prácticas, otros llaman las horas productivas. Mucho depende, por eso, de cuál es el modelo que adopte la institución educativa, ¿no? Los prerequisitos, ¿no? Ahí también están los créditos, ¿no? El creditaje como tal. Entonces, estos elementos, ¿no? Que tienen que ver también con esto. A ver, vamos a... Yo sé que ustedes lo conocen, solamente están... Estoy mostrándoles para hacer cierta referencia. A ver, vamos a ver. Me refiero a este elemento. ¿Se puede ver, colegas? Este es el cuadro, ¿no? Sí, doctor. Se observa. Se observa. Y carga horaria, donde están las siglas y los códigos, las asignaturas, las horas, el crédito, los prerequisitos. Este es el sistema de la carga horaria, ¿no? Todo esto, si es semestralizado, si es anualizado, todo aquello, ¿no? Entonces, mucho depende cómo la institución educativa organiza estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego de eso, tenemos la tarea de diseñar los programas de estudio, ¿no? Los programas de estudio son mucho más concretos. Es decir, es la planificación a nivel de la propia asignatura o del propio módulo, ¿no? Convencionalmente lo conocen ustedes como los contenidos mínimos, ¿no? Cuando de pronto alguien le da una materia, ¿cuáles son los contenidos mínimos? Uno se remite en primera instancia a los programas de estudio. Y los programas de estudio tienen una particularidad de ser organizado. Ahí igual tiene que haber objetivos, contenidos, metodología y evaluación, pero un poco más a nivel de asignatura. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Doctor, ¿eso lo llamamos también sílabo plan global? No, no, no. Es muy distinto el sílabo. El sílabo, por si acaso, el sílabo es un constructo, pero sobre la base del programa de estudio. El programa de estudio es el primer referente, ¿no? El programa de estudio le dice, usted tiene que lograr este objetivo. Aquí están los contenidos mínimos. Entonces, usted va a evaluar y va a trabajar metodológicamente de esta forma. Aquí está su bibliografía, ¿no? Sobre esa base usted elabora su sílabo. El sílabo ya es una planificación a nivel micro. Es una planificación que elabora el docente de la asignatura, pero amplificando, ¿no? Al programa de estudio, ¿no? Le da mayor contenido, le da mayor actualidad a los contenidos, ¿no? En San Simo lo llamamos plan global. Bueno, depende del plan global. El plan global es un primer referente. Hay que ver, por ejemplo, si es un plan global, hay que ver si la categoría también está estandarizada, ¿no? Pero ese es el primer elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, a ver, es algo cortito, ¿no? Es bastante amplio. Vamos a volver. Bueno, mire, por ejemplo, aquí para el primer año usted le indica en qué área está inscrito la asignatura, ¿no? Cuál es la sigla y código, cuál es el objetivo que se va a trabajar, los contenidos en función a las dimensiones del saber, hacer, ser, convivir. No siempre es esto, por si acaso, ¿no? Bueno, estoy mostrándoles de un modelo que se ha adoptado, las orientaciones metodológicas, los criterios de evaluación, los ejes articuladores y la bibliografía, ¿no? Hay otro también, a ver, les voy a mostrar de otra institución. No siempre es esto, por si acaso, No siempre es esto, por si acaso, por si acaso, hay un niño hablando, por favor. ¿Puedes bloquearlo, doctor? Sí, sí, lo que pasa es que son varios participantes y aquí es Reinaldo, creo que Reinaldo está conmigo. Vamos a renombrar, renombrar anclaje, renombrar... Listo. Es un poco incómodo, mil disculpas, es un poco incómodo, ¿no? Aquí está en la parte de organización y estructuración curricular. En esta otra institución, por ejemplo, se parte por el régimen de estudio, la lista de asignaturas, la malla curricular. Aquí, fíjense, se ha adoptado un plan lineal, el sistema de la carga horaria, el programa de estudio. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Se puede ver, no? Sí, doctor, se observa. Ahí está. Esta es otra forma de elaborar. Esto es de la carrera de ingeniería de sistemas. Es un poco distinto a la anterior malla, pero es la malla curricular, el sistema de la carga horaria. Y aquí está en la parte de los programas de estudio, ¿no? Y fíjense, las áreas, el objetivo, el contenido, la metodología y la bibliografía. Mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esto es la base para poder elaborar el sílabo, ¿no? O la carta descriptiva. Si ustedes ven estos contenidos, por ejemplo, sufren modificación, ¿no? Hay contenidos emergentes cada año y, obviamente, el docente en función a eso hará la actualización, ¿no? Por ejemplo, en matemática, en álgebra lineal, estos son los contenidos que sugiere el programa de estudio, ¿no? Matrices y determinantes, sistemas y muchos otros. Y concluye con unas bibliografías ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que maneja el docente y sobre esta base hace una planificación mucho más real, ¿no? Este diseño curricular es para cinco años, ¿no? Entonces, el sílabo es para un semestre o para un año. Entonces, como es una planificación más real, más operativa, entonces, el docente le pone mayor estructura, ¿no? Y hay formatos establecidos a ese nivel, ¿no? El programa de estudio. Esa es la categoría estandarizada, ¿no? Es una categoría funcional en el ámbito curricular. Bueno, retomamos. Se puede ver la diapositiva, ¿no? Sí. Sí, doctor. Luego de haber elaborado esto, entramos a la etapa del, a la cuarta etapa del diseño curricular, el desarrollo del proceso curricular. Bueno, pues aquí, como les decía hace rato, hacemos las previsiones a nivel de implementación y ejecución, ¿no? Consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en práctica del proyecto curricular, ¿no? ¿Qué se necesita para poder concretar este diseño curricular, ¿no? Si es bajo la modalidad lineal, si es modular o es mixto, ¿no? ¿Qué necesitamos, no? En el ámbito curricular, a veces, un diseño curricular puede estar muy bien organizado, ¿no? Es decir, puede ser un documento muy bien planificado, ¿no? Pero puede ser que sea muy incoherente con las necesidades socioeducativas del contexto, ¿no? O sea, inaplicable, ¿no? De pronto, para poder mostrar los resultados de ese modelo educativo, tenemos que hacer mucha inversión, ¿no? A veces no hay la capacidad financiera para poder hacer esas inversiones, ¿no? O sea, hay que precisamente también hacer un análisis a ese nivel, ¿no? La preparación del personal pedagógico se realiza de forma individual y colectiva, es decir, cuando hay una reforma educativa, hay un cambio de diseño curricular, hay un cambio de modelo educativo, y el personal docente, el personal administrativo, necesita involucrarse en esa nueva modalidad, ¿no? Y eso significa capacitarse, conocer el modelo, para garantizar su plena ejecución, ¿no? Porque si no, pues, va a fracasar el modelo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer estas consideraciones, capacitación, ¿no? En temas de equipamiento, infraestructura, modernizar los laboratorios, hacer previsiones a nivel, por ejemplo, temporal y espacial, definir el calendario académico, etcétera, etcétera, ¿no? Si va a ser, incluso hasta en la propia cultura de evaluación, ¿no? La participación, por ejemplo, de la comunidad, o la participación de los estudiantes, de los docentes, ¿cómo se van a dar? Es decir, hay que precisamente analizar todos estos elementos que intervienen en el proceso curricular, ¿no? Es muy importante la coordinación de los integrantes colectivos, ¿no? Tanto de asignatura, de la disciplina, del semestre, la propia institución, ¿no? Para alcanzar niveles de integración hacia el logro de los objetivos, ¿no? Hemos hecho ya la formulación, la identificación, la definición de los elementos del diseño curricular, ¿no? Ahora hay que ver precisamente cómo se va a poner en práctica este diseño curricular, ¿no? Entonces hay que hacer todas las previsiones para poder この Instituto de Educación Camp nossas también Aquí está. Para poder 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 poder, 0 Así que la vida en lại Gracias. 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 No hay audio. Gracias. Gracias. Doctor, no hay audio. Doctor, el doctor tiene problemas con la señal. Está volviendo a conectarse, dijo compañeros. Esperemos un momentito. Gracias. Hola, hay señal por ahí. Sí, doctor. Está correcto. No, compañero. Sí, doctor. Creo que se le cayó la señal, doctor. Gracias. 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 la clase tendría que aceptarle ¿Yo? Sí, usted quedó como afición Adela, tiene que aceptarle ay Dios que no puedo ya, esto ya, ya está sí sí, sí, correcto, ya está doctor ya lo admití doctor sí, sí, muchas gracias no sé qué ha pasado, mira tengo wifi en la casa, lastimosamente creo que siempre el internet a veces nos juega mal por favor, les voy a pedir que me ayuden a compartir nuevamente el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, dice, no sé si por favor me pueden pasar otra vez el este Adela tiene que hacer el hospedador nuevamente al doctor para que pueda compartir pantalla sí, por favor inhabilitó la función me sigue saliendo, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, dice a ver ahora ya está doctor a ver, a ver, no, sí tiene que hacer clic donde está mi nombre en botón derecho y ahí le va a aparecer la opción de compartir o de hacer administrador así no, sí anfitrión sí 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 sigo sigo con no estoy como administrador por favor ya ya está doctor ya está doctor como anfitrión ahora sí ahora sí ahora sí está bien ahora sí entonces iremos a a esta parte ya ahora sí estoy no se ve no se observa seguiremos por qué es necesario evaluar el currículum de la carrera alguien se anima no olviden de que estoy evaluando la participación de muchos de ustedes hasta el momento solamente han participado Benigno Erick Muñoz Hortensia Orellana José Castillo Roberto Gómez Benigno Edgar Ramírez Roberto Gómez Lino Ramos Benigno Flores Paula Lizarazu Lino Ramos Buenas noches doctor Buenas noches Es necesario evaluar el currículum doctor porque si bien la tecnología no permite que se dé avances y esto hace que bueno como docentes tenemos que estar actualizando uno por nosotros por el lado nuestro y otro el currículum no es lo mismo por ejemplo enseñar la física ahora no tenemos que responder ya al avance tecnológico no entonces en ese entendido es necesario realizar ajustes y reajustes al currículum en cuanto vaya actualizándose uno la tecnología otro aspecto también no los objetivos tienen que responder pues también a las necesidades y en ese entendido es necesario realizar aquello si bien es recomendable revisar cada tres años y bueno pues hacer estos ajustes con toda la planta docente si nuestros contenidos responden a nuestra realidad y también nuestras estrategias si bien ahora nos ha hecho ver la la pandemia en realidad es muy no distintas otros niños o otros jóvenes actualizados en el manejo otros docentes también y otros no y en ese entendido qué es lo que pasa no se ha podido observar que si bien la la malla curricular en algunas unidades educativas se tiene computación y en otras no no y entonces ahí podemos ver que la currícula tiene que responder a la a la problemática y a la necesidad y a la potencialidad del contexto entonces es necesario realizar y evaluar el currículo nada más doctor su audio doctor no le escuchamos ahora sí ahora sí por favor Abad Vladimir Adelante Abad no se escucha su audio buena noche doctor bien doctor sí evidentemente no como decía mi compañera bueno en las universidades cada diez años creo que se hace una evaluación en relación a lo que es el el currículum es lo que yo más o menos he percibido y además en base a esto también ver si pueden lograr una acreditación es necesario evidentemente no hacer una evaluación porque como dijo la compañera existe no un cambio a nivel incluso tecnológico no muchas casas por ejemplo antes no optaban por la parte de los sistemas informáticos o las TIC pero que hoy en día ya se está haciendo mayor uso con mayor complejidad incluso además por los avances tecnológicos no si antes por ejemplo si se acordará doctor todavía un librito no me acuerdo de lo que era para determinar lo que es la ley de seno coseno tangente no me acuerdo de librito pero algo antiguo me acuerdo luego entró lo que es las calculadoras científicas básicas y ahora pasó después de las calculadoras por ejemplo las modernas como las las Gilder Packard pero hoy en día tabla de logaritmos así es era la tabla de logaritmos había dos de las Cousin y el otro de Copetti si en esas utilizaba mi papá y posteriormente bueno que la tecnología ya gracias a la invención de lo que es la calculadora científica se ha empezado a utilizar lo que es la científica y hoy en día ya vemos que incluso ya no es tan necesario porque evidentemente los programas ya vienen diseñados entonces evidentemente el nuevo profesional de esta generación tiene que estar capacitado para manejar todas las herramientas tecnológicas así como las TIC para bueno tener un un trabajo eficiente y bueno de esta manera tener eficacia en su desarrollo profesional ¿no? hoy en día por ejemplo si antes costaba hacer un un plano al arquitecto hoy en día por ejemplo ya utilizan programas incluso el AutoCAD y existen muchas versiones más modernas incluso ¿no? que se muestran cómo va a ser el diseño final de tu construcción en todos esos aspectos entonces va de la mano ¿no? entonces obviamente que cada carrera va haciendo ¿no? lo que es la configuración nueva del Cusiclum de acuerdo al tiempo al siglo y a la década que uno va surgiendo ese sería mi aporte doctor muchas gracias estimado Abad ahora sí le daremos la palabra a Roberto Gómez así corto por favor también luego a Adela con Roberto empezamos gracias doctor gracias compañeros buenas noches a ver yo creo que sistemáticamente es positivo tener la revisión de la malla curricular inclusive del Cusiclum cada cierto tiempo en función de algunos elementos ¿no? pero también pueden surgir necesidades emergentes por ejemplo se tendría que revisar la malla curricular de medicina por ponerle un ejemplo a raíz de la existencia de la pandemia de la presencia de la pandemia ¿no? entonces no siempre hay que encajarse en tiempos determinados sino también hay que leer la realidad no solamente eso como aporte doctor muchas gracias excelente aporte Roberto Adela Vázquez Velázquez Velázquez doctor muy buenas noches doctor compañeros muy bien es muy necesario ¿no? evaluar continuamente más que todo los aspectos internos y externos del currículo al analizar los los conceptos presentados podemos decir ¿no? que la evaluación curricular es un nexo muy fundamental muy importante de todo el proceso educativo que el cual permite determinar los avances logros obtenidos en el proceso enseñanza aprendizaje a nivel más que todo de contexto proceso y los resultados gracias doctor muchas gracias estimada Adela doctor Adela perdón Adela Velázquez muchas gracias a ver pasaremos con Héctor Ramos creo que está con la palabra igual Héctor Ramos si me permite este doctor buenas noches estimados compañeros doctor solamente decir que es importante y necesario evaluar el currículo de una determinada carrera en función a si realmente está cumpliendo primero con lo que es el perfil del estudiante en el sistema de evaluar o el perfil profesional en las universidades todo esto en función a la demanda social y por supuesto la demanda de mercado ¿no? entonces es necesario hacer la evaluación cómo está ¿no? este cómo está incidiendo por ejemplo el hecho del proceso formativo del profesional en función al perfil que tiene la carrera lo más importante y cómo este perfil del profesional está vinculado por ejemplo a lo que es la demanda social o lo que también se conoce como la demanda de mercado nada más excelente muchas gracias cerraremos con Benigno Flores y ya me estaba extrañando que Benigno no participe pero bueno ya está con la mano Benigno adelante gracias doctor doctor buenas noches también buenas noches bueno yo quiero bueno en realidad doctor esta clase nos ha explicado con una claridad meridiana doctor entendí perfectamente lo que significa el diseño curricular yo quiero compartir una pequeña experiencia pero esto he aprendido de los compañeros médicos primero que hace el médico el médico hace un diagnóstico del contexto finalmente todo el contexto digamos me acuerdo un doctor Héctor Césped un compañero que hablan de las años la entrada niñera de Qatar bueno él hacía yo era compañero amigo y bueno acompañarme y le hacía preguntas y demás cosas a la paciente primero que nada es un diagnóstico a la mano después de hacer el diagnóstico Dixien va al feto literalmente de mano Dixien hace el diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ya vía cualitativa o vía laboratorio doctor entonces determina un plan de acción en este caso digamos el recetario digamos en ese recetario estaban varias actividades ¿no? 10-20 actividades ¿no? y cada actividad eran los objetivos y pasa el tiempo y pasa el tiempo nace el bebé y demás cosas y una vez ya nace el bebé el médico evalúa entonces si el doctor la evaluación es un proceso permanente continuo sistemático ¿no? porque el doctor ya había fijado un colega dijo ya el perfil el doctor dice no van a ser un niño inteligente ahí está el perfil ¿no? entonces mire doctor aquí estamos viendo en este proceso estamos viendo el papel importante de la evaluación como un proceso sistemático permanente continuo en este contexto doctor lo fundamental usted nos ha remarcado varias veces que es importante el diagnóstico del diagnóstico saldrá el problema del problema saldrá el perfil el tipo de hombre boliviano que queremos formar o tipo de estudiante por ejemplo los que trabajamos en las universidades el tipo de profesional que vamos a lanzar con la asignatura que estamos lanzando o en el caso de los colegios secundarios el tipo de estudiante a ver cómo va a ser los jóvenes que van a ser en la vida van a ir a la universidad algún instituto qué instrumentos voy a dotar a estos jóvenes cómo cuál mire que el la evaluación doctor para mí personalmente es un proceso muy importante porque me indica el logro el logro de los objetivos si en algún objetivo está fallando pues tendré que hacer una retroalimentación tendré que tal vez recetar otros medicamentos qué sé yo doctor entonces para mí lo que usted ha remarcado el tema de la evaluación es fundamental para todo profesional hace un colega mencionado para el diseño geométrico qué sé yo es importante hoy por hoy tenemos problemas hay pisuras hay un montón de problemas en los caminos y demás cosas amerita una evaluación doctor entonces yo pondré doctor las explicaciones reiteradas que nos hizo nos ha hecho un esfuerzo sobrehumano para explicarnos esta parte de la evaluación en este caso por ejemplo nosotros tendríamos que hacer una evaluación lineal por ejemplo del diseño curricular base del estado multinacional de bolivia luego a mes igual yo fundamentalmente doctor donde yo quisiera evaluarse el desarrollo curricular cómo está el proceso de enseñanza en las aulas en educación superior universitaria en los institutos superiores en educación secundaria primaria inicial cómo está el desarrollo curricular y qué papel está desempeñando por ejemplo en este caso los educadores es simplemente baseador de conceptos que es o es líder realmente dentro de la aula todo eso pero le va a permitir la evaluación doctor entonces yo estoy pensando en este momento doctor voy a hacer una propuesta para hacer una evaluación lineal y proponer al estado multinacional de bolivia con los compañeros que están acá presentes estoy viendo su participación y demás yo creo que sería interesante conformar un equipo y hacer esta evaluación del diseño curricular base también a nivel de un nivel podemos hacer doctor yo me atrevo a la cabeza usted sería nuestro capitán del equipo doctor entonces podemos hacer doctor estoy soñando con ojos abiertos disculpe doctor me estoy esperando tal vez y muchas gracias por la explicación de esta noche muchas gracias a los compañeros muchas gracias estimado benigno creo que en cada intervención siempre nos lanza desafíos y eso es muy importante en este programa doctoral sobre todo cuando los doctores en educación tienen que ser precisamente gestores promotores de cambios paradigmáticos de transformación en la praxis educativa y creo que en ese marco benigno ha dado por lo menos las primeras las primeras iniciativas me ha gustado la intervención de todos ustedes pero básicamente esto de evaluar el currículum es por esto necesitamos hacer retroalimentaciones a los resultados puede ser que el diseño curricular en su implementación haya tenido algunas incoherencias de pronto en un primer momento a nivel de técnico superior no se logró el perfil profesional no se logró desarrollar las habilidades las capacidades las aptitudes los conocimientos del profesional como tal ha existido incoherencia entonces hay que corregir esto entonces esto significa el fortalecimiento de los logros necesitamos todo diseño curricular todo plan curricular se elabora para poder optimizar los aprendizajes para poder formar formar al educando desde el punto de vista de la eficiencia o de la eficacia de la administración educativa y siempre para poder eliminar las incoherencias las dificultades los tropiezos porque si hacemos una evaluación solo al final no vamos a poder identificar estas incoherencias o estas debilidades en el proceso entonces esta evaluación continua nos va a dar precisamente las bases o por lo menos las argumentaciones para hacer un rediseño del currículo por eso en esta diapositiva si ustedes ven la tarea del currículo siempre en un sentido ascendente en un sentido de proyección nos está señalando de que tiene que haber evaluación en todo momento y obviamente la evaluación entendido como un proceso de valoración de reflexión del proceso mismo en este caso el proceso de gestión del currículo es decir desde el diseño desarrollo evaluación del currículo hay que darle una mirada valorativa interpretativa de los elementos del currículo es decir como lo decía uno de sus compañeros creo que fue Roberto sino Héctor creo que decía es decir hay que ver Lino Ramos por favor Lino Ramos ¿no es Héctor? ¿no es Héctor? Lino ha sido Lino Ramos ¿no? para ver precisamente esta correspondencia entre el diseño curricular y el propio contexto para ver por ejemplo de que se está formando en función a las necesidades a las demandas a los problemas ¿no es cierto? del mercado laboral ¿no? del mundo globalizado de la propia ciencia etcétera etcétera ¿no? algo pasó aquí perdón ¿se me escucha? es para eso ¿no? ¿qué tal por ejemplo si hay un contrasentido? ustedes lo han puesto el ejemplo de la pandemia ¿no? la pandemia obviamente ha hecho de que todas las áreas sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud revolucionen evolucionen ¿no? seguramente el ámbito de la tecnología médica ha avanzado tanto en el campo de la de la farmacología ¿no? entonces ¿qué pasa por ejemplo en la carrera de medicina o tecnología médica que de pronto siga desenchufado de esta realidad ¿no? entonces ahí obviamente hay cierta incoherencia cierta desconexión con la realidad para que no exista esto pues se tiene que hacer una evaluación del proceso mismo ¿no? de la implementación de la ejecución del currículum hasta del diseño mismo del currículum ¿no? esto obviamente nos va a dar lugar si hay muchas incoherencias nos va a mostrar la posibilidad de hacer un nuevo rediseño del currículum un ajuste parcial o un cambio estructural del currículum como tal ¿no? y en en todo caso las evaluaciones terminales del currículum se hacen por lo menos en la primera camada de profesionales ¿no? si es a nivel de licenciatura pues una vez concluidos los cinco años hay que someter a una evaluación exhaustiva del del currículum del diseño curricular también eso significa ver esos objetivos se lograron se alcanzó el perfil profesional ¿no? ¿qué ha pasado con los contenidos? que en esta sesión por la falta de tiempo no hemos profundizado porque después precisamente viene la selección organización de los contenidos ¿y dónde están esos contenidos? están precisamente en la malla curricular están en las asignaturas están en los módulos ¿no? estos contenidos pues han sido de impacto han tenido el valor instrumental ¿no? es decir han permitido que estos contenidos se alcancen el objetivo ¿no? se logren estos desafíos inscritos en el perfil profesional han sido funcionales estos contenidos ¿no? hay que hacer también esa valoración ¿no? y la parte metodológica ¿no? las metodologías que se han adoptado que sean de tipo constructivista a metodologías que fomenten el tema de la autonomía la participación del estudiante el tema del desarrollo de la de la diríamos de las condiciones subjetivas motivacionales del estudiante se han logrado ¿no? es decir hemos tenido este profesional cualificado competitivo modelo que necesita la sociedad entonces esos aspectos obviamente se someten a evaluación es decir a un proceso de valoración ¿no? pero una valoración pues cualitativa ¿no? no tanto una valoración cuantitativa ¿no? porque en el ámbito educativo pues prevalece más lo cualitativo ¿no? si bien lo cuantitativo es importante pero desde el punto de vista cuantitativo ustedes saben de que la evaluación se convierte en una simple medición ¿no? cuando la valoración tiene que ser íntegra tiene que ser mucho más completa y compleja ¿no? eso lo van a llevar o tal vez ya lo han llevado ya en el módulo de evaluación educativa ¿no? cómo se hace la evaluación desde la evaluación diagnóstica la evaluación formativa ¿no? la evaluación de resultados de productos etcétera etcétera ¿no? entonces es muy importante la evaluación porque nos permite precisamente constatar o evidenciar los logros y los desaciertos del proceso curricular por eso es importante ¿no? porque si no imagínense doctor sobre qué base hacemos las actualizaciones adelante estimado quien quien quiere participar veo varias manos ok doctor también doctor le habla Héctor Ramos adelante Héctor es verdad lo que dice buenas noches compañeros buenas noches doctor es verdad sobre la evaluación y si hablamos en el ámbito educativo la evaluación se lo tenía que hacer al modelo educativo tendríamos que partir desde las unidades educativas distritos departamentos y a nivel nacional y ya tendríamos que tener un resultado del perfil que se ha buscado de bachiller en lo tecnológico pero lamentablemente aquí hay dos polos opuestos unos que quieren evaluar y otros que se quieran con el conformismo y esta es una gran realidad en las unidades educativas más me voy a abocar a lo que son las unidades educativas pocos docentes quieren evaluar el diseño su diseño cursículo su diseño de aula digamos ahí ahí está la gran falencia de la educación estamos haciendo simplemente volviendo a repetir cada gestión o cada año los mismos contenidos no incorporamos nuevos contenidos en esta época de la pandemia recién se han puesto a pensar no entonces tengo que cambiar de modelo tengo que cambiar mis contenidos adaptarse a la realidad y esto es un trance que les ha costado a muchos maestros ponerse a lo que alguien dice a la realidad a la lectura de la realidad actual creo que esto de la pandemia ha sido un shock educativo que se ha sufrido tanto en estudiantes como en maestros pero aquí viene la evaluación de su preparación ha sido tan trascendental que se ha logrado superar esas brechas esas brechas que han sido quizás en algún momento sutilmente disimuladas pero que con la pandemia han salido a la luz pero que a través de lo que es el maestro se ha podido superar la evaluación en sí doctor no se está realizando verdaderamente de lo que es el modelo y ahí tenemos una gran falencia nada más doctor buenas noches buenas noches doctor buenas noches su nombre Lefnis Sabina Mamani Machaca doctor y compañeros Lefnis Mamani adelante sí buenas noches a todos doctor compañeros bueno particularmente he escuchado con mucha atención toda la exposición que usted ha hecho estimado doctor y ha aclarado muchas dudas yo soy maestra ya creo que ya 20 años y bueno viendo las miradas de los diferentes sectores donde he trabajado y el que actualmente también estoy fungiendo yo puedo hacer el siguiente análisis respecto a las preguntas que usted nos ha planteado primero el modelo educativo sociocomunitario productivo no tiene un perfil de estudiante estimado doctor al cual apuntar nosotros se trabajan en cada año de escolaridad a partir de las salidas de los años de escolaridad y estas salidas que son de cada año de escolaridad que van desde inicial hasta bueno sexto de secundaria no van en miras a un perfil de un bachiller así como decía el anterior colega o un perfil de qué tipo de boliviano vamos a formar y la desconexión en cuanto al diseño curricular y a todas las características que usted ha mencionado entre lo que es educación regular y educación superior donde están las universidades los institutos superiores y demás es un divorcio total esta conectividad tendría que existir pues desde que el niño ingresa en el nivel inicial hasta que sale en una carrera profesional ¿por qué? porque considero que la educación debe pues aportar a la economía y al progreso del estado eso es lo que nos hace mucha falta lamentablemente esta pandemia nos ha mostrado todas nuestras debilidades en el magisterio estimado doctor cada año se hacen los famosos encuentros pedagógicos y son estos espacios donde se toman pues las determinadas las determinaciones para cambiar esta estructura curricular la evaluación o los aspectos que pues estarían fallando pero quienes participan de estos de estos eventos ¿no? eso también sería un punto de análisis ¿qué se evalúa en estos eventos? no es precisamente mejorar la calidad educativa si no se tocan y se analizan temas tan superficiales doctor que sinceramente en estos encuentros yo lo único que veo como resultados es una pérdida de tiempo o sea se valoran temas políticos exacto políticos temas que creo que afectan más al trabajo del maestro lo que le parece más cómodo o lo que el papá reclama bastante cada sector ¿no? jalando para su lado pero en realidad no se piensa no tenemos hasta el momento ¿no es cierto? un perfil de estudiante un perfil de boliviano que debemos formar pese a la diversidad pluricultural a la diversidad lingüística que tiene nuestro estado polinacional estimado doctor no se tiene eso eso es lo que nos falta lamentablemente desde los cargos que uno asume yo desde la experiencia le hablo uno trata de incidir pero lo político prima más ¿no es cierto? y bueno desde el cargo que estoy ahora trato de incidir de todo lo que yo estoy aprendiendo en este doctorado doctor en este estamos en el módulo 7 he tratado yo de incidir de a poco ¿no? se tiene que empezar por algo empecemos desde nuestra aula si estamos como maestros desde nuestra dirección si estamos como directores desde nuestra dirección distrital si estamos como directores distritales o desde la función que tú estés cumpliendo desde algún lugar tenemos que comenzar lamentablemente doctor se tiene que hacer algo pero ese algo va más desde la parte política y pues yo lo he escuchado le he escuchado a usted hablar ¿no? que hay ese tal vez usted tiene ese respaldo y la idea que nos da el compañero Benigno no es a veces de esas ideas nacen las mejores propuestas doctor sería que nosotros trabajemos en aquello hay muchos obstáculos bastantes la autonomía universitaria por un lado yo también tengo una carrera en la universidad mayor de San Andrés y ahí ha podido haber años doctor año tras año se repite los mismos los mismos contenidos se repite lo mismo ¿dónde está el cambio? ahí hay también ciertas barreras ciertas cierta resistencia al cambio entonces todo el sistema educativo estimado doctor debe ser repensado debemos hacer una lectura de nuestra realidad ver cuánto cómo estamos avanzando si no estamos avanzando en qué época nos hemos quedado y esta pandemia nos ha mostrado que creo que estamos nosotros todavía en una etapa primitiva todavía doctor nos falta avanzar mucho y debe ser un espacio de reflexión para nosotros ya sea a partir de nuestra tesis y demás ¿no? pero considero que desde donde desde nuestra función debemos nomás nosotros incidir en el cambio se hace mucho desde desde la función que cumplimos como maestros porque estamos trabajando con papás estamos trabajando con maestros con estudiantes bueno con instituciones y demás solamente eso doctor y agradecerle infinitamente todo todo el material que nos proporciona y lo que usted nos comparte desde su experiencia también para mí ha sido muy productivo gracias doctor muchas gracias estimada Lainis a todos los que han participado doctor me permite un segundo un minuto sí adelante estimado con usted sí solamente la siguiente aclaración yo creo que cada modelo educativo cada reforma educativa tiene definido el perfil del ciudadano que va a formar desde un punto y como está en su texto también plantea que existe un fin político no es que está al margen ahora en el caso de la ley 070 la ley de educación ojo que no es una reforma es una nueva ley nosotros podemos encontrar lo que son los objetivos holísticos para la formación de la persona y algo que se repite son cuatro elementos el ser el saber el decidir y el hacer en el caso del ser y del decidir precisamente se hace énfasis primero en el ser en el desarrollo de valores y luego en la demostración de cómo utilizamos ese conocimiento en la comunidad entonces ahí está el perfil está en forma implícita el perfil del ser humano que se está formando no prioriza el problema comunitario pero no se olvida el aspecto personal solamente esa aclaración doctor muchas gracias muchas gracias estimado roberto muchas gracias no sé si me permite no puede estar pues o sea no tiene que estar claro claro doctor tiene que ser específico no puede estar implícito tiene que ser claro para que nosotros nos tengamos una dirección para trabajar solamente eso gracias bueno precisamente a eso me refería hace rato cuando decía cuando el educador el curriculista precisamente el que hace esta planificación organización de los elementos curriculares asume ese gran desafío para poder armar una propuesta de trabajo formativo una propuesta curricular lo asume desde la base de su conocimiento de su experiencia y le da su toque su estilo y obviamente hay otros que lo harán con mayor precisión otros de pronto con algunas debilidades pero bueno al final el proceso se encamina desde el diseño curricular como tal y la evaluación no puede estar siempre relegada al final porque las incoherencias y las irregularidades pues son constantes emergen en el proceso entonces la evaluación tiene que ser una ustedes lo han dicho una tarea una actividad de análisis de reflexión constante transversal en todo momento ¿por qué? porque el trabajo de desarrollo curricular pues visibiliza ¿no es cierto? muchas incoherencias a nivel de contenidos puede ser que algún objetivo alguna competencia no haya sido bien formulada bien definida entonces hay que reformular ¿no? ¿y cuál es el mejor escenario para hacer esta esta reformulación o esta mejora? pues los planes de asignatura los sílabos ese es el espacio en el que el docente pues hace una diríamos una mejora cualitativa del diseño curricular a nivel micro ¿no? y obviamente sobre la base de estos procesos valorativos también se mejora el proceso formativo ¿no es cierto? obviamente ahí podemos también visibilizar mejor el avance diríamos de la calidad educativa como tal ¿no? Erika está con la palabra por favor Erika en términos concretos ¿cuál sería su aporte Erika? Sí doctor compañeros creo que muchas veces debemos de realizar de manera profunda ¿no? a lo que lo que señala la ley ¿no? la ley 070 y la interpretación misma si bien nuestra compañera decían las salidas las salidas pues nos muestran también ¿no? en el nivel primario ¿qué perfil tiene que tener el estudiante del nivel primario de cada curso? entonces si nosotros vamos a poder hacer la interpretación de todos los contenidos y de todo lo que el material mismo se utiliza nos vamos a buscar siempre responder a los objetivos de ese grado ¿no? porque no nos olvidemos que cada grado tiene su objetivo así como cada nivel ¿no? tanto el nivel inicial primario secundario y superior tienen sus objetivos de formación ¿no? del perfil del estudiante entonces es necesario seguir seguir indagando y bueno pues si bien el objetivo importante o prescindible es formar a la persona de manera íntegra ¿no? y a este solo o solo comprendiéndole así íntegro vamos a poder aportar también ¿no? en su formación nada más doctor muchas gracias Erika muchas gracias lo han dicho ustedes creo que fue Lainis quien dijo no al final nada puede ser ambiguo hay que precisar y el perfil hay que precisar si bien hoy hemos estudiado sobre el perfil profesional pero hay otros perfiles el perfil del estudiante si no está en el modelo sociocomunitario productivo pues debería estar porque el perfil pues precisa ¿no? es cierto la cultura el conocimiento las aptitudes las vocaciones las potencialidades del estudiante ¿no? y obviamente más allá de que si tiene una cualidad sociocomunitaria de pronto si hay ciertas vocaciones productivas a trabajar en el estudiante pero eso debería estar visibilizado muy bien en el perfil si no lo vemos fíjense cómo tenemos un momento para evaluar analizar ese aspecto y decir ah esto le faltaba ¿no? al modelo sociocomunitario productivo entonces hay que incorporar y creo que desde ese punto de vista ha sido muy desafiante y muy constructivo venir ¿no? si este programa doctoral nos permite tal vez hacer estas propuestas de evaluación diríamos ¿cuántos años tiene la ley? ¿cuánto? el 2010 ¿no? se promulgó el 2010 11 años ¿no? la ley 070 ¿cuáles son los resultados en estos 11 años de implementación del currículum base del sistema educativo plurinacional ¿no? de pronto tenemos jóvenes ahora más sensibles con la diversidad cultural de pronto se ha revitalizado la lengua y la cultura ¿no? las tecnologías los saberes ancestrales somos un país más productivo hay que ver esos aspectos si realmente han calado hondo en la subjetividad de los ciudadanos es decir ha habido avance o han sido simplemente meras formulaciones retóricos más a nivel romántico quizá no sé ¿no? solo la evaluación curricular pues mostrará eso estamos hablando ahora de la evaluación del currículo que es muy distinto a la evaluación de los procesos formativos como tal es decir la evaluación de los aprendizajes la evaluación docente que es otro elemento otro nivel ¿no? de valoración en este caso estamos hablando de la evaluación del diseño curricular del desarrollo curricular pero desde la perspectiva de la planificación Benigno está con la mano a ver por favor Benigno doctor disculpe nuevamente mi intervención yo creo que hablando de la ley 070 doctor está claramente significado el tipo de hombre boliviano que queremos nosotros tener incluso está inserto de manera explícita está en el plan nacional de desarrollo vemos nomás el modelo socio comunitario que persigue que tipo de hombre quiere un por ejemplo quiere un estudiante investigador un estudiante participativo eminentemente un estudiante productivo y finalmente un estudiante transformador entonces mire que nosotros tenemos que ver ese tipo de perfil si nosotros vamos a ver ese tipo de perfil entonces nos vamos a ubicar y pues tranquilamente nuestro desempeño será por ejemplo donde trabajamos con claridad personalmente pretendo formar un un licenciado en 100 de educación pero que sea eminentemente investigador y luego quiero que sea un profesional eminentemente productivo que produzca que no sea un copión que no tenga por ejemplo control C control D voy a hacer un artículo científico y ahí está mi producto no sino que sea ese profesional desde un diagnóstico que tanto hemos hablado doctor de esa análisis de contexto con esos elementos con esos datos que sepa producir artículos científicos tesis libros y demás cosas que eso es un producto nosotros podamos exportar a Japón podemos exportar por ejemplo a Estados Unidos que se yo pero con con valor agregado nos tenemos que descolonizar doctor entonces yo creo que es importante doctor esa parte clarificar doctor y en este estudio tenemos que hacerlo doctor muchas gracias bueno seguiremos entonces muchas gracias por la acotación estimado Benigno creo que los las intervenciones hoy han sido bastante exquisitas diría yo se ve que hay mucha experiencia en el ámbito curricular y bueno a uno de ustedes creo que Abato si no alguien mencionaba sobre qué elementos hacemos la evaluación cuál es el primer referente cuáles son las interrogantes y obviamente estas son las preguntas que consideramos para poder hacer una evaluación obviamente pueden haber más sin embargo para que no estemos un poco deambulando sin precisiones estas preguntas para qué hacemos la evaluación qué vamos a evaluar quiénes van a evaluar cómo lo vamos a evaluar con qué lo vamos a evaluar cuándo vamos a evaluar es decir se señala los alcances la temporalidad el espacio de la evaluación sabemos que hay que valorar los objetivos si han cumplido los objetivos el perfil si han sido claros han sido precisos han sido alcanzables han sido medibles eso hay que evaluar qué vamos a evaluar a un aspecto o todo del diseño curricular hay que ver puede ser que por ejemplo el perfil de la carrera la visión de la carrera se haya formulado diríamos de manera imprecisa no se haya logrado lo definido o tal vez de pronto los recursos didácticos no han sido los adecuados en función al modelo entonces eso hay que obviamente precisarlo qué hacemos evaluamos una parte un aspecto del diseño curricular o el todo quiénes van a evaluar vamos a contratar expertos especialistas quiénes van a ser los evaluadores los propios diseñadores los docentes cómo vamos a evaluar cuál va a ser el método que vamos a utilizar para evaluar qué tipo de técnicas qué tipo de instrumentos vamos a utilizar va a ser una evaluación de pronto interna una evaluación externa vamos a utilizar de pronto técnicas cualitativas o cuantitativas cómo va a ser cómo se va a adoptar esta metodología de evaluación o vamos a contratar expertos probablemente para evaluar con qué se va a evaluar es decir con qué medios con qué recursos hay presupuesto hay plata no hay plata o esta evaluación se la va a hacer de manera artesanal cuando se tiene previsto evaluar probablemente a mitad de gestión al finalizar la gestión se tiene en cuenta la secuenciación u organización del proceso de evaluación entonces fíjense hay que un poco más o menos ir delimitando el trabajo de la evaluación sobre la base de estas interrogantes y en ese marco pues cuando hablamos de la evaluación siempre decimos cuando evaluar el currículo puede ser a diario semestralmente anualmente al terminal cada corte o periodo de culminación del plan de estudio puede ser una evaluación después de los tres años cinco años entonces la política de evaluación lo va a definir la propia institución el propio centro educativo la propia institución educativa y cuando hablamos de la evaluación curricular estamos haciendo énfasis más a nivel en una evaluación más afín diríamos al ámbito administrativo es decir al acompañamiento mismo al desarrollo del currículo desde los propios gestores directores de pronto directores académicos rectores secretarios académicos asesores pedagógicos pues ellos van a hacer una evaluación del diseño curricular del desarrollo curricular con mayor objetividad y quienes intervienen en la evaluación del currículo lo recomendable es que intervengan todos los involucrados todos los que vivencian la implementación del currículo desde la perspectiva de su formación profesional y académica si yo no lo vivo si yo no trabajo en la institución educativa si no estoy vivenciando el modelo educativo ¿cómo podré hacer la evaluación? o sea primero que no conozco el modelo que se está implementando segundo no sé cuáles son las carreras los programas o los ciclos formativos entonces no voy a tener el argumento suficiente para poder hacer una buena evaluación los especialistas participantes en su elaboración siempre viendo esto de los fundamentos del currículo es decir cómo se ha adoptado un modelo cómo se ha abstraído un modelo y cómo se ha ejecutado este modelo curricular los docentes los estudiantes entonces hay una participación mancomunada en la tarea de la evaluación del currículo como tal los métodos que se utilizan en la evaluación pueden ser estos la evaluación está muy vinculado a la investigación ustedes saben porque cuando evaluamos exploramos investigamos buscamos información hacemos un estudio documental hay que ver qué resoluciones se han acompañado para que se implemente el currículo ha habido plan de capacitación docente qué resultados se han obtenido en la gestión observando por ejemplo cómo se comportan los estudiantes los docentes si hablamos del modelo sociocomunitario y productivo Benigno hace mucho énfasis en el tema productivo hay que evaluar que produzcan entonces hay que observar si realmente están produciendo de pronto en las ferias se ve realmente producción de los estudiantes o simplemente son meras copias haciendo encuestas dentro de la institución y fuera de la institución entrevistas entonces creo que a ese nivel vamos a tener una información con grupos focales utilizando sino expertos a través del método DELFI indicadores de calidad métodos comparativos entonces la evaluación nos invita a subregirnos en un mundo bastante complejo delicado donde hay que explorar buscar información contrastar información hay que triangular información para luego hacer una sistematización de los resultados y decir todo el proceso de análisis todo el proceso de valoración del pudiculo dice que ha sido implementado adecuadamente hay que hacer algunas mejoras actualizaciones sí o si no nos dirán el diseño curricular ha tenido grandes dificultades incoherencias estructurales por tanto requiere un rediseño del pudiculo no sé quién se está hablando Alfredo lo vamos a tener que desactivar ahora sí bueno entonces la evaluación está vinculado a la investigación del pudiculo hay que hacer una evaluación de procesos significa que hay que tomar en cuenta todo desde la parte diagnóstica el proceso de implementación del currículum los resultados en el diagnóstico reitero pues hay que hacer una evaluación de cómo se ha hecho el levantamiento de la información del dato de las necesidades en el proceso cómo se ha desarrollado el diseño curricular mismo cómo se la ha implementado cómo se la ha ejecutado ahora qué resultados tiene este diseño curricular tenemos como decía Benigno buenos ciudadanos interculturales respetuosos a la diversidad tenemos estudiantes o tenemos profesionales comprometidos con las políticas de desarrollo del estado plurinacional cuáles son esos resultados tenemos de pronto docentes que son muy comprometidos con desarrollar toda la parte de la tecnología toda la parte de la sabiduría ancestral cuáles son los resultados entonces todos estos aspectos son el término no está bien pero son objeto de valoración ¿no? por eso cuando decimos que evaluar este es uno de los elementos que se evalúan ¿no? sobre todo en las evaluaciones internas ¿no? cuando se busca la acreditación ¿no? siempre el perfil profesional será el principal recurso a ser evaluado ¿no? hay que ver si la cultura del estudiante pues es la que realmente requiere la sociedad ¿no? la correspondencia de las cualidades expresadas en el perfil con las necesidades contextuales profesionales es decir este estudiante lo que sabe ¿no? lo que ha logrado desarrollar como habilidades como competencias son funcionales a lo que requiere el contexto ¿no? el contexto social político económico el nuevo metaperfil que determina por su contenido las asignaturas que deberán formar parte del plan de estudio es decir esa compleja ese complejo metaperfil cuán pertinente realmente es con con esta con este boom de la tecnología con el boom del mundo globalizado todo aquello y obviamente como el tema de la inter y transdisciplinaridad también ha sido característico ¿no? en la formación de los futuros profesionales o de los estudiantes ¿no? toda asignatura que no contribuye al perfil debe ser eliminado o modificado según las exigencias ¿no? hay que también ver esto ¿no? para lograr este perfil para lograr el objetivo para desarrollar algún contenido perdón algún alguna habilidad alguna capacidad ¿qué tipo de contenidos se han seleccionado? ¿qué tipo de contenidos se han organizado en cada asignatura en cada materia en cada módulo cualquiera que sea y si estos realmente han sido contenidos relevantes o son contenidos probablemente irrelevantes y requieren más bien ser modificados estructuralmente ¿no? entonces es muy importante el perfil del profesional materializado en el conjunto en el conjunto de asignaturas fíjense todo tiene esa orientación ¿no? está siempre todos los otros elementos por eso se dice elementos instrumentales ¿no? los elementos doctrinales del currículum son los objetivos las competencias el perfil profesional porque nos está dando un mandato así hay que formar este debe ser debe ser el andañaje ¿no? en cambio los elementos instrumentales del currículum siempre van a ser los contenidos la metodología la evaluación y los otros elementos ¿por qué? porque estos elementos instrumentales están direccionados hacia el perfil hacia el objetivo hacia la competencia por eso en las sesiones anteriores yo les decía hay que cambiar ese hábito ¿no? cuando la gente se pone o perdón cuando los profesionales diríamos que no conocen muy bien este tema pero se aventuran a hacer diseños curriculares lo primero que hacen es explorar seleccionar organizar contenidos sin un rumbo imagínense ¿no? solo sobre la base de la intuición yo creo que estos conocimientos son los que necesitan cuando no han hecho la tarea del diagnóstico de fijar el objetivo el perfil cuando ese tiene que ser el primer requisito tú no puedes partir primero definiendo elementos instrumentales del currículum antes de definir los elementos doctrinales del diseño curricular ¿no? entonces ustedes cuando sean asesores en los trabajos de diseño curricular cuando sean expertos en estos temas como doctores en educación tienen que también hacer un asesoramiento adecuado ¿no? no es no es correcto no es ético primero como quien dice ¿no? ponerse a fijar los contenidos sin antes fijar el perfil profesional es una aberración total en ese sentido ¿ya? entonces el perfil profesional tendrá que siempre ser la lumbrera en este sentido ¿no? las dimensiones del diseño curricular que se van a ir obviamente diríamos priorizando siempre el ámbito académico es decir relacionado a los contenidos conceptuales ¿no? a los contenidos procedimentales aquello que forma o formará parte diríamos de esa de esa de esa dimensión del saber como lo decía Roberto Roberto Gómez creo que era ¿no? estas dimensiones ¿no? académicas ¿no? están en función al perfil en el tema metodológico ¿no? se adopta metodologías interactivas participativas ¿no? obviamente de cohesión social de compromiso con la con el contexto ¿no? en el ámbito laboral por ejemplo ¿no? si está en función ¿no? a lo que requiere el mercado laboral ¿no? la dimensión laboral qué tipo de habilidades qué tipo de destrezas son los que van a permitir desempeñarse mejor en el ámbito no sé pues empresarial en el ámbito mercantil y en el ámbito investigativo pues se han logrado desarrollar estas cualidades de innovación de recreación de nuevos de nuevas actitudes hay la búsqueda de nuevos de nuevos conocimientos etcétera ¿no? y la extensión universitaria cuánto de conexión se ha dado entre el proyecto formativo de la institución con lo que requiere la comunidad del entorno ¿no? entonces estos elementos también son sujetos de valoración ¿no? y estos elementos están en esto ¿no? el plan de estudios es decir en el criterio de selección y organización en el plan de estudio está armonizado todos los elementos lo que yo les mostraba ¿no? el otro día con un ejemplito les voy a volver a ver a mostrar por favor para que este es el documento íntegro este es el el plan de estudio vamos a ver ¿no? ahí está el índice es el todo ¿no? que integra el plan de estudio pero es un plan de estudio es un plan a mediano y a largo plazo ¿no? es un diseño curricular a escala a escala de como decía Benino de centro educativo o de institución educativa donde están los elementos de justificación la fundamentación las características de la carrera los elementos doctrinales de la carrera desde visión misión objetivos perfil profesional la organización y estructura curricular las orientaciones metodológicas sistema de evaluación modalidades de graduación recursos físicos didácticos todos estos elementos ¿no? articulados de manera muy sistemática forman parte de este plan o diseño curricular de la carrera ¿no? entonces estos elementos son los que van a estar pues sujetos a evaluación ¿no? ahí hablamos de la evaluación del currículum cuando nos referimos a la evaluación de los elementos curriculares ahora sí volveré a la diapositiva ahora sí ¿no? entonces este es el plan de estudio ¿no? eh que está sujeto a evaluación las estrategias según cada dimensión curricular eh cómo se ha armado el propio plan de estudio cómo se ha considerado la malla curricular eh se ha adoptado un plan lineal un plan mixto un plan modular cuáles han sido las estrategias de articulación del propio diseño curricular cómo se la ha definido y cómo se ha eh concretizado el desempeño docente desde el propio diseño curricular y obviamente en el desarrollo curricular ¿no? eh el aprovechamiento académico en la formación profesional en cada dimensión del currículum que es otro factor a ser evaluable ¿no? eh la integralidad del currículum cuando adoptamos precisamente un enfoque holístico es decir hay que evaluar todo en otras palabras del diseño curricular del plan de estudio ¿no? para ver eh a qué nivel hay que hacer los ajustes solo a nivel de objetivos solo a nivel de contenidos solo a nivel de evaluación solo a nivel de de docentes entonces hay que ver eso en ese sentido ¿no? y obviamente vamos a adoptar estos tipos de evaluación eh sobre todo con miras a una acreditación ¿no? eh la evaluación interna que es una autoevaluación es decir la propia institución educativa sobre la base de ciertos estándares de medición de evaluación define la política de su evaluación ahí se va a evaluar no solo el plan de estudio se va a evaluar incluso la propia infraestructura equipamiento laboratorios todos los elementos eh que están involucrados con la formación de los profesionales o de los estudiantes ¿no? la incluso hasta el propio eh los propios ¿cómo se dice esto? convencionalmente recursos humanos ¿no? ¿cómo se ha hecho? entonces la autoevaluación va a mostrar las incoherencias o las fortalezas de la institución ¿no? y obviamente la autoevaluación te va a decir sí dio resultado el diseño curricular de tal carrera o de tal programa pues hay que actualizar parcialmente hay que hacer algunas mejoras pero ha dado resultado ¿no? o tal vez no ha dado resultado y hay que hacer un cambio estructural ¿no? sobre la base de la evaluación interna pues se da la evaluación externa ¿no? que es una evaluación más con fines de certificación y acreditación esta evaluación externa es la que va va a va a ser en función a estándares internacionales por ejemplo el MERCOSUR pues aquí participan los pares académicos ¿no? evaluadores externos evaluadores que van a tomar los informes de la autoevaluación institucional para poder evidenciar las incoherencias ¿no? o para identificar más incoherencias inclusive ¿no? entonces sobre la base de esta evaluación externa pues los programas las carreras tendrán la debida certificación ¿no? y para concluir quiero que leamos esto es una analogía que en particular me gusta bastante pero que se aplica mucho a la al módulo ¿no? es una analogía para comprender el currículum desde Stenhouse uno de los currículumistas modernos que ha hecho una relación del currículum con el campo investigativo muy interesante ¿no? dice lo siguiente al igual que una receta de cocina posee unos elementos básicos comunes pero luego cada zona cada restaurante puede introducir su propio estilo de aderezo de presentación de condimentación etcétera sabemos que es preciso alimentarse adecuadamente tomar un cierto número de calorías cierto mínimo de proteínas grasas ciertas vitaminas pero hay muchas formas de hacerlo y de acuerdo con la zona en que se esté esa exigencia se cumplirá de distinta manera a nivel curricular esto podría corresponder al modelo más abierto y divergente de programación pero incluso si pudiera prescribir el comer pescado dos veces a la semana este será distinto de un lugar a otro de un hogar a otro de un cocinero a otro fíjense si bien hay un formato para poder elaborar un diseño curricular siempre va a haber estas variaciones si se han dado cuenta si bien yo tengo conocimiento en esta área curricular Benigno también tiene amplia experiencia al igual que Roberto Gómez Héctor Lino muchos que tienen conocimiento en esta área pero en el momento de hacer un diseño curricular pues vamos a tener particularidades va a haber diferencias cada uno le va a poner su estilo eso es lo que sucede cuando de pronto alguien a ver la sartita que nosotros conocemos en La Paz de pronto si queremos probar el mismo plato en Santa Cruz o en Tarija no tiene pues la misma sazón la forma de preparación los aditamentos nunca van a ser considerados igual o de pronto el fricassé o un plato de pronto a ver el 6 etarigeño aquí el 6 se hace de otra manera y otro estilo aunque sabemos de que el protocolo de elaborar o la receta de hacer ese plato es pues diríamos único pero cada uno le pone su estilo cada uno le pone su su aderezo su particularidad o su toque lo mismo sucede en el en el diseño curricular si bien hay teorías hay enfoques hay modelos curriculares hay formatos estándares que nos dicen así hay que hacer una planificación curricular al momento de hacer la planificación curricular pues intentamos darle siempre nuestro estilo por eso el modelo socio comunitario productivo no es el mismo que el modelo educativo por competencias por ejemplo adoptado en Chile o en el Perú hay una variación lo importante es que la intencionalidad formativa esté muy bien definida en el diseño curricular es decir que se sepa qué es lo que se quiere hacer con la educación de los ciudadanos a futuro o de los profesionales de una institución educativa y el tratamiento que se le dará al momento de implementar el diseño curricular con esto hemos terminado esta unidad esperemos de que hayan entendido aquí no ha terminado por cierto el módulo tenemos todavía un par de unidades una unidad un poco grande pero que lo vamos a desglosar en dos sesiones y vamos a seguir hablando de del diseño curricular pero con un poco más de precisión en algunos aspectos bueno son las nueve y cuarto creo que hemos compensado en algo los pocos minutos que tuvimos de corte mil disculpas por aquello reitero la tarea no lo he evaluado porque no tengo acceso a plataforma una vez que tenga acceso podré evaluar voy a reprogramar en algunos casos la tarea porque creo que alguno de ustedes está también con los mismos percances en plataforma y la siguiente clase sería el viernes tengo un pequeño percance para el viernes no sé si también ustedes voy a estar de viaje el viernes voy a conectarme desde el lugar en el que esté solo tengo el temor de que la señal no sea buena voy a viajar al chaco al chaco boliviano por allá por por Chuquisaca por parte de Santa Cruz y bueno me voy a conectar el viernes a las 7 desde ese lugar no sé si es que alguna vez se les ha presentado esta posibilidad a ustedes tal vez si no diera de reprogramar en algún día adicional no sé si se les ha presentado ese caso para no perjudicarles doctor buena noche buenas noches doctor lo siguiente si evidentemente me miren creo que en todos estos módulos no no recuerdo que hayamos tenido para para programar sin embargo ha habido cierta tolerancia por algunos docentes tomando en cuenta precisamente algunos aspectos como en el tema de la plataforma lamentablemente la anterior vez que se lo había pedido al doctor inclusive que bueno pueda subir esto de los videos pero lamentablemente en algunos de nosotros no la plataforma no está bien a raíz de eso sería por favor quizás considerar ¿no? reprogramar el tema de las de las fechas para la presentación de los trabajos solamente eso rogarle por favor doctor ya no no se preocupen voy a reprogramar porque no es justo de que tengan realmente se programa hace ratito perdón me respondió el coordinador y me dice no nadie ha reclamado me dice está todo ok creo que yo soy el único con problema pero le digo en la clase tengo muchas quejas no todos están conectados creo que hay un desfase más de tipo de gestión de la plataforma y ojalá que eso lo resuelvan vamos a reprogramar las actividades no se preocupen pero en lo particular les estoy pidiendo yo el viernes estoy en el Chaco Boliviano más o menos bueno voy a estar en la universidad indígena guaraní tenemos un evento allá el viernes y voy a conectarme desde Camiri a las 7 pero si es que hubiera mala conexión a eso me refiero el internet probablemente no sea tan bueno entonces para no estar en esos desfases les voy a pedir que no protestemos demasiado por favor que cuando a veces no hay la señal que pasó el docente un poco cuando se polemiza en el grupo a veces el coordinador al leer pues interpreta de otra manera y no quiero tener ese problema preferiría que me escriban internamente me reclamen aunque me traten internamente pero no en grupo porque eso es un poco incómodo no quiero hacerme llamar la atención como cuando les di la evaluación en las notas de la evaluación con la mejor intención pero creo que me equivoqué ahí entonces por favor si sucediera eso el viernes yo les avisaría si es que va a haber problemas de conexión podríamos reprogramarlo lo del viernes para otro día porque solo nos falta dos sesiones el viernes y el lunes son dos sesiones ya con estas cuatro sesiones hemos acabado y tal vez una sesión tengamos que reprogramar para algún otro día si es que hay interferencia entendido doctor se entiende estimado doctor si si usted por ejemplo si usted por ejemplo ve que la señal está fallando díganos que hay interferencia en señal y pues lo reprogramamos nosotros solamente tendremos que ser tolerantes respecto a esa situación muy bien muchas gracias por su comprensión espero que todos también estén en la misma en la misma línea de comprensión doctor si hay que ser muy empáticos también doctor entonces nos ponemos en el lugar de usted doctor muchas gracias muy agradecido entonces colegas nos vemos el día viernes a las siete si es que la señal también nos acompaña no las tareas están pendientes de calificar no se asusten lo voy a calificar y voy a reprogramar más de paso la el horario muchas gracias muy buenas noches buenas noches doctor buenas noches doctor buenas noches doctor hay una categoría que se llama tolerancia doctor que he pasado desde dificultad obviamente pero si hay tolerancia mucho doctor muchas gracias eso eso vamos a hacer estimado Benín no se preocupe si